¿Qué edad tienes? 17 años ¿Cuántas veces te has embarazado? Este es mi segundo embarazo ¿Y tu otro embarazo? ¿Qué pasó con el otro embarazo? Mi bebé vive, tiene 10 meses y yo tengo, ya estoy para aliviarme Así al mes me embaracé otra vez ¿Al mes te embarazaste otra vez? ¿Y por qué te volviste a embarazar Mariana? Porque ya me habían puesto el dispositivo pero lo que pasa es que se me salió y ya cuando regresé ya me dijeron que tenía 10, 5 meses de embarazo y yo ni siquiera me había dado cuenta porque me seguía arreglándome entonces ya después que me vine a atender me dijeron que sí que tenía 5 meses y mi embarazo era de alto riesgo Eso es Oye, ¿y te dio gusto cuando supiste que estabas embarazada otra vez? ¿Y tu bebé pequeñito? Justo sí, porque ya tengo un hijo y ya sé lo que es ser madre Pero no a la vez, ¿por qué? Porque tener ya una segunda responsabilidad Si una responsabilidad es difícil Tener dos es mucho más difícil ¿Y por qué es difícil Mariana la responsabilidad? Porque uno de chica, si uno tuviera más edad sería un poco más fácil Pero yo que tengo 17 años, tengo 16, a los 16 tuve a mi primer hijo A los 17 otro no se lleva nada, ni un año se lleva Y es pesado Entonces es pesado Y más por decir, ahorita que me dijeron que tenía que estar en reposo absoluto Es feo pensar que a lo mejor se te puede venir Pensar que tienes dolores y no puedes caminar Y luego ver a tu otro bebé que ya quiere caminar Y no poder agarrarlo, no poder cargarlo No poder estudiar Uno se arrepiente ¿Te ha dolido o no seguir estudiando Mariana? Sí, quisiera seguir estudiando Bien ¿Y qué les dirías a las jovencitas de tu edad Mariana? Ya que tú has pasado por esta situación De que te parasaste dos veces No te cuidaste por lo que nos has platicado ¿Qué les dirías a ellas? Que se cuide Que se cuide Porque la verdad Nada es mejor que estudiar Nada Ahora Uno luego dice gracias Luego uno dice No pues Por andar en el relajo Porque me enamoré O por este y por el otro Pero No hay como que sea uno estudiando Los bebés no digo que sean feos No Un bebé es lo más maravilloso Pero Mejor que se espere Porque por decir yo que tuve 16 años Y me embaracé Yo quisiera seguir estudiando Desearía seguir estudiando ¿Y tú crees que puedas seguir estudiando ahora con dos bebés? Muy difícil Ok Para poder seguir estudiando es muy difícil Con dos bebés es muy difícil ¿Y en tu casa qué dicen? ¿Tu mamá? ¿Tu familia? Pues mi mamá se me apoya Pero mi familia ahora sí que decirlo Me apoya Pero si pudiste haberlo evitado No quisiste O no No se pudo evitado ¿Tu esposo está contigo? ¿El papá de los bebés? Gracias a Dios también Pues que No se margen Porque uno nunca sabe Si se van a ser responsables Si uno que está juntada Es algo difícil Ahora que no la apoyen Y esto Bueno Muy bien Ok Y entonces le recomendarías que se cuidaran Sí La verdad que se cuidaran Aunque no No se oigan mal O digan Ay traes el dispositivo Es porque te estás cuidando Que si las pastillas Que si este Que si el otro Que pues no hay mejor amiga que la mamá Porque la mamá siempre Al final de cuentas Como sea Siempre va a estar Siempre Y que mejor que se cuidan Y sigan estudiando Muy bien Muchas gracias Ok Bien Listo